Cuanto me duele Cuanto me duele que mi cuerpo aún recuerde tu mal sabor Que no se olvide de tus besos como un veneno de tu color Cuanto me duele que mi alma aún te llame sintiendo amor Y que en las noches me haga falta tu sonrisa y tu calor Voy a olvidar tu mal sabor Voy a quemar todo este amor Y ese mal sabor que dejaste en mí Se va con licor, se va junto a ti Sabor de tus besos, sabor de tus labios, tu sabor a mí Y ese mal sabor, sabor de tu piel Sabor de tus labios, tu sabor a miel Pero sé que nunca podrás arrancarte tu sabor a mí Jason Jiménez Con el corazón En los amores desechables que encontraste No hallaste nada, verdad Tan solo un poco de cariño pasajero Y luego soledad El mal sabor que tú a mi vida le dejaste Yo sé que un día se va Pero aunque quieras olvidarme por completo Nunca lo vas a lograr Voy a olvidar tu mal sabor Voy a quemar todo este amor Y ese mal sabor que dejaste en mí Se va con licor, se va junto a ti Sabor de tus besos, sabor de tus labios, tu sabor a mí Y ese mal sabor, sabor de tu piel Sabor de tus labios, tu sabor a miel Pero sé que nunca podrás arrancarte tu sabor a mí Y por más que intentes no vas a arrancarte Tu sabor a mí E así Sabor de tus病es, tu sabor a miel Sabor de tus labios, tu sabor a mí Y ese mal sabor a mí Y ese mal sabor a mí Y ese mal sabor a mí Gracias.